Fernando, todo lo que denuncia Edi Villarroel Sacha, conociendo la estrategia y el pensamiento político de Serrón, incluso del nexo que él ha denunciado con pruebas con los Quispe Palomino, narcoterroristas del Brai, ¿qué nos espera como país? En las manos de Serrón está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inigiminas, incluso el Ministerio de Agricultura, gente de Junín con procesos y denuncias que se han enquistado aquí. ¿Estamos destruyendo, viendo la destrucción del Perú en este momento? Sin ninguna duda, lo que denuncia Sacha es gravísimo realmente. El primer portero de la nación, el hombre más poderoso del país, que es Vladimir Serrón, que pone y quita ministros, que tiene el control sobre una bancada en el Congreso y que tiene muchísimos nexos, es una persona que, según revela Sacha, está vinculada a un grupo narcoterrorista. Esto es realmente insólito. Nunca había ocurrido en el Perú que las influencias de estos narcoterroristas lleguen tan lejos. Y esto ya se había denunciado desde hace varios meses las relaciones que a través de Alex Pimentel, como dice bien Sacha, tenía Vladimir Serrón con esta gente. A decir quién era Alex Pimentel. Alex Pimentel era un operador de los Quispe Palomino en la zona de Junín. Serrón le dio trabajo como su asesor. Era un estratega de las redes sociales y comunicaba a diestra y siniestra y atacaba a los opositores, como siempre ha sido el modus operandi en el gobierno regional de Junín, con la cabeza de Vladimir Serrón allí liderando toda esta actitud maquiavela de denunciar, de disparar, de incluso se atentó contra la vida de periodistas, lo cual ahora estamos viendo con la sentencia, que es una sentencia jalada en los cabellos, abusiva y alucinante contra Beto Ortiz, director y conductor de Beto Azaber. Comienza el día con el primer magazín del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.